qué tal amigos youtube estamos en un vídeo más del canal y este vamos a jugar con un reto de suscriptor y amigo mío se llama ya hecho mamán y dice que si podemos jugar solamente utilizando lanzaguisantes y también girasoles para producir los soles aquí vamos amigos estamos teniendo los primeros girasoles vamos a ver qué tal nos va tenemos los primeros lanzaguisantes amigos seguimos dándole a los zombies que se están acercando seguimos dándole a los zombies que se están acercando amigos recuerden solamente estamos utilizando los puros lanzaguisantes en esta partida unos lanzaguisantes puestos en el jardín vamos a utilizar solamente lanzaguisantes así que vamos a recordar bastantes solos soles para poder ponerlos ahí ya tenemos una hilera de lanzaguisantes y vamos a completar dos hileras de girasoles también vamos a poner girasoles amigos están acercando miedo es ir miedo al éxito papi hasta el momento que están llegando ya ponemos dos lanzaguisantes siguen tirando seguimos ahora sí con todo lo que tengamos vamos a darle con todo y siguen acercándose llamados hombres están empezando a llegar ya las horas un poco más grandes amigos vamos a utilizar las girasoles como nueces sacándose los hombres amigos vamos a ir recogiendo también las monedas que vienen acercándose y vienen acercándose llamadas los hombres ya tenemos dos hileras lanzaguisantes amigos seguimos atacando a los zombies solamente vamos a comer estamos utilizando lanzaguisantes y girasoles sabe a mi prima F por la girasol amigos si se está acercando el cabecúo muy cerca amigos se va a comer a un lanzaguisantes se termina comiendo lanzaguisantes amigos se invito a suscribirse al canal y que ya veas hasta el final del video amigos que hayan exportado el apoyo se prendió esta mierda se prendió se prendió se prendió eso eso se prendió esta mierda siguen acercándose los hombres amigos estamos utilizando las girasoles como nueces ya que no podemos utilizar otros plantos más que los lanzaguisantes y las girasoles se están comiendo algunos lanzaguisantes por ahí pero seguimos resistiendo todavía el ataque así que aquí andamos todavía amigos gracias por el reto de mi amigo Jair y los invito también a comentar otros retos que hicieran para los siguientes videos recuerden suscribirse al canal y darle like al video se les agradece mucho se acerca la penúltima oleada amigos y se va a poner bueno esto que se armen los pinches chingadasos siguen llegando los zombies amigos pero lo bueno que ya tenemos varias hileras de lanzaguisantes tenemos casi cubiertas todo el jardín de lanzaguisantes y girasoles amigos los zombies más molestos que ya son los que están en la garrecha y los kadecubo con los de cono también que son los más fuertes pero por eso los lanzaguisantes se están definiendo bastante bien no ya vale madre algunos zombies por acabar amigos los kadecubo principalmente que son los más fuertes pero ya se acerca en la última oleada a ver que tal nos va solamente utilizando la tradición de los girasoles las girasoles utilizamos como nueces y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!